Determina todos los lados y los ángulos de los siguientes triángulos. Bueno, vamos a empezar con el literal A. Como pueden ver ustedes en la gráfica, chicos, se trata de un triángulo isósceles. ¿Por qué razón? Porque dice que es de 45 grados este ángulo y también este es de 45 grados. No perdamos vista de que si este es de 90 grados, entonces 90 más 45 más 45, eso tiene que darle 180 grados. Entonces, ¿qué significa eso? Como es un triángulo isósceles, entonces significa que el lado AD también es igual a cuánto? A 2. Así como el BC. A eso se refiere. Bueno, entonces vamos a calcular lo que es el C, que sería la hipotenusa. Bueno, ya sabemos que el ángulo A también vale ¿cuánto? 45 grados. Porque ustedes ya saben de que prácticamente a 180 le quitamos 90 y le quitamos 45 grados. Eso le va a dar 45 grados. O sea que la suma de los tres ángulos internos tiene que darle 180. Ahora, teniendo ya el ángulo A, que es de 45 grados, ya tenemos los tres ángulos y también tenemos ya dos lados, porque ya dijimos que este lado es igual a este por ser un triángulo isósceles. Y los triángulos isósceles es un triángulo que posee dos lados iguales y uno desiguales. Entonces, en este caso el desigual es la hipotenusa, que es la que vamos a encontrar de la siguiente manera. C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces vamos a sustituir. ¿Quién es C? En este caso yo le voy a poner la incógnita, que sería X, que es lo que vamos a encontrar. A, en este caso ya dijimos que es AB, esta altura, que es cuánto? Ahí lo tenemos, es 2 al cuadrado más B, que sería en este caso la base, que vale 2 al cuadrado. Entonces decimos X al cuadrado es igual, 2 al cuadrado es 4 y más y 2 al cuadrado es 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Sencillo, sumamos, decimos X al cuadrado, 4 más 4 es 8. Y venimos nosotros y para eliminar este cuadrado agregamos raíz cuadrada a ambos miembros. ¿Qué le parece, chico? Entonces X, ¿a qué va a ser igual? Sencillo, venimos nosotros y el 8 le vamos a sacar su factor de primo. Mitad 4, mitad 2, mitad 1. 2 al cuadrado por 2 es lo mismo decir 8. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo siguiente, raíz cuadrada, en vez de 8 voy a poner 2 al cuadrado. Y esto es igual a, este exponente se divide con el índice de la raíz, o sea, 2 entre 2 es a 1, sale 2 de la raíz con exponente 1, que no se pone, se sobreentiende. ¿Y qué me queda dentro de la raíz? Me queda 2, o sea, la raíz cuadrada de 2. Y este sería prácticamente, ¿qué? La hipotenusa del triángulo. Y como pueden ver, pues ya tenemos nosotros lo que son los 3 lados y los 3 ángulos. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios.